El París Saint-Germain empató a un tanto contra el Barcelona en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Por los parisinos inauguró el marcador Kylian Mbappé de penalti al minuto 30. En cambio, Lionel Messi con un golazo al minuto 37 firmó la igualdad del cotejo. Los culés se despiden del torneo de más alto nivel que existe en el fútbol al quedar eliminados por un global de 5 dianas a 2. Para Noticias 12, Helm Canale.